En Hano Medical nos emociona presentar nuestra nueva línea de productos diseñados para deshumidificar, purificar y aromatizar ambientes. Nuestros innovadores dispositivos combinan funcionalidad, eficiencia y comodidad proporcionando un ambiente más saludable y agradable enfocado al bienestar y a la relajación. Nuestros productos están diseñados para proteger la salud, reduciendo la humedad excesiva del aire, lo que ayuda a prevenir la proliferación de bacterias y hongos y a eliminar eficientemente las partículas suspendidas en el aire, como el polvo, el polen o los ácaros, atenuando los síntomas de alergias y otros problemas respiratorios. También ofrecemos la opción de aromatizar el ambiente con nuestro difusor permanente de aromas, que funciona con una amplia gama de fragancias agradables y relajantes que ayudan a evocar el lugar, la empresa o el servicio que recibe el cliente. Descubre cómo nuestros productos pueden transformar tu espacio en un entorno más saludable, agradable y acogedor.